Música Soy un niño apasionado y no soy domedo Un artista que a los tumbas ya no se pegan las redes Esto se hace muy simple, solo me entretiene Tu jeba tira pa' cuadrar entonces que se encueve Soy un niño apasionado y no soy domedo Un artista que a los tumbas ya no se pegan las redes Esto se hace muy simple, solo me entretiene Tu jeba tira pa' cuadrar entonces que se encueve A tu jeba la tengo enamora y estás encabronado Me dijo que me la lleve, todo aquí ya está planeado Tengo unos looks prendidos conmigo, se ha coronado Mami, ya no te emociones que te chingo y digo chao Se pone triste, triste, mano ella la que me hiciste, existe Te dije que con ella no llegaba pa' nada, entonces pa' que replique, explique Pero ten cuidado, ese culo está pesado Por eso te entiendo, pobrecito, lo tiene embobado Ya no digo más, lo tiene embobado No le digo nada, si hasta yo estoy enviciado Esta niña está fugao y la voy a maltratar Se le escapa a dos nene, no vemos la oscuridad Me gusta vino del puro, pero la pongo a fumar Se nota que conmigo se viene tras de esa cata No le pagará bola a cualquiera Camina por las horas, dicen que vale la pena Me trae a su amiguita pa' comérmela en la cena Y que no ropa el plato y la tengo pie en cadena Capi, na' huevo en el cancho este nene Soy un niño apasionado y no soy diomedic Maltita que lo tomo y yo no se pegue en las redes Esto se hace muy simple, solo me entretiene Tu jeba tira pa' cuadrar entonces que se encueve Soy un niño apasionado y no soy diomedic Maltita que lo tomo y yo no se pegue en las redes Esto se hace muy simple, solo me entretiene Tu jeba tira pa' cuadrar entonces que se encueve Te quieres pegar en las redes pero a costa mío me puedes esmamar el huevo Si no te gustó lo que escuchas después ponte de frente Lo repito de nuevo Te la estás dando de él mejor pero aparentemente eres un artista nuevo Quiero que siga humillándote porque tu jeba quiere que se lo meta de nuevo Te pide Katana yo me vuelvo Tanjiro Quiere mi leche dentro de sus ángulos Prende un look history y estaba fumándolo Pide mi pena y ya está mamando Soy un niño apasionado y no soy diomedic Un artista que lo tumba y se pegue en las redes Tu juego es demasiado simple, eso no me entretiene Por favor, empeza a hablar de cosas más productivas Andas pendiente de los tipos mientras me cojo a tu piba Marico y abuelo, si no tenés nada bueno que el jebe quédate la jeta Mano, porté de Panamá, no me cargas y mamá No sirve para nada, solamente pa' chotear No miren la calle, tienen miedo para frontear Tira, 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 no pueden con el flow criminal Es que ya yo lo sabía, tengo un flow descomunal Me gustan las niñas que le pegan cacho pa' marcar Tú si te la sabes man, te la puedes llevar Ay, 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 ay Pero ahora, ¿quién me lo diría? Hay unos cuantos que tienen envidia No se la gastan y es que se la buscan pa' cuadrase por allá cualquier catira Habla de más si tú quieres, respira Pa' que te traigas lo que tú decías Porque compararte conmigo no puedes Yo estoy otro nivel, tú no estás pa' entrar a esta línea Me llamas de noche y de día Me le como el toto dulce como una atilla ¿Qué puede esperar si yo la pongo a gatear? Si ella se pone a rezar y me dice que rico es mi vida Soy un niño apasionado y no soy de un medio Una artista que lo tumba y uno se pega en las redes Esa es más es mi simple, solo me entretiene Tu jeba tira pa' cuadrase entonces que se cueve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video